Hey que tal players estamos en un nuevo video de Player Gameplays y pues esta vez aqui en un video este Pues bueno players hoy les vengo a explicar Les vengo a explicar A una o a darles una noticia muy genial En serio muy genial Que me gusto mucho A la verga 189 mensajes Que me gusto mucho Y espero que a ustedes tambien les guste Recuerdan que Que la serie Sobreviviendo en la isla hardcore Se habia cancelado por motivos de De la nueva version que habia salido de Minecraft Porque Porque este Pues habia perdido el mapa no Recuerdan que cuando Spawneamos este En un lugar No se asi como con bloques en medio Y nos moriamos Y apareciamos igual Y era como un error Y pues bueno Nos decepcionamos Me decepcionio yo mucho Porque me gustaba mucho esa serie O queria terminarla mas bien Y este Y pues nada Hoy les vengo a decir Que Por gracias a la magia De Too Many Aims En PC Yo habia puesto Habia usado El El de Osea No lo explicare Habia Hecho O Ay que con sueño Habia hecho No se No recuerdan que En el Too Many Aims Podrian Podrian Pueden Teletransportarse Se me lengua la traba mucho Pueden Teletransportarse Yo habia puesto Un Un Este Un 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 Hacia el Spawner Hacia el Spawner Este Pues donde apareciamos Originalmente No En la SID Este Y pues Gracias a Dios Osea Que pedo Osea Gracias Gracias a Too Many Aims Pude rescatar Este mapa Y tuve suerte De no haber De no haberlo borrado Todavia me quedaba La pequeña esperanza De poder Este De poder Este Jugarlo De poder Este De Poner Tenerlo De Poder Este Jugarlo Vaya Y pues Pues Genial Gracias a Too Many Aims Que ahorita no lo tengo En su lado No se jugaba Porque jugaba A rutas del hambre Este Gracias a el Osea Genial Ya tenemos Trabajas Aquí O Que Tenemos Aquí Otra vez El mapa Del Mundo Más Bien Porque Nunca Lo había Borrado Ni nada Por el Estilo Como Pueden Ver Aquí Este Ver Este Hachado Como Pueden Ver Aquí Esta Igualito Como Lo dejamos Igualito Por aquí Abajo Si recuerdan Había un Cofre Aquí En el Agua Esta No Puedo Abrir Porque Estoy Inclativo Igual Tiene Todas Las Cosas Aquí También Por Por Hay Que Mando Bloque Porque Como Siempre Solía Pasar Y Se Desaparecia Un Chico Lo Que De Cuca Y Pues Gracias Gracias Al Human Airem Lo Pude Rescansar No Se Si Se Lo Pueda Mostrar Ahorita Pero Igual Este Déjenme Ver A ver Se Se Me Pone Muy Lento Para Que No Veamos A ver Recuerdan Bueno Vergas No Imposto Sacando La Lengua Recuerdan Que Ya Había Salido El To Mania Hice Un Video Donde Lo Podrían Descargar Y Como Se Utilizaba La Reju Completa Bueno Por Acá Lo Voy A Activar Y Lo Activar Activar Abrimos Abrimos Que Se Volvió A Reiniciar El Bon Rancher Y Pues Este Pues Estoy Muy Emocionado Por Seguir En La Serie Porque La Verdad Si La Quería Seguir No Me Me Gustaba No Le He Borrado Ay Te Con Sueño Yo Tenía La Pepeña Esperanza Pero Nunca Nunca Este Nunca Me Imaginé Que Nunca Nunca Recordaba Nunca Recordé Que Tenía Le El Teletransportación Ahí Pues Genial Osea Muy Estoy Muy Alegra En serio No se Me da Tan Felicidad Pero Es Genial Porque Miren Nos va A mostrar Ahorita Estamos Aquí En En Casa Y A Vamos Hacerlo Del Día Porque Está De Noche Ok Aquí Es Un Poderío Es Que Lo Hice De Noche Ok Vamos Para Acá Arriba Ok Ya Miren Por Ejemplo Ahorita Que Estoy En La Casa Y Como Pude Regresar A Esta Una Por Ejemplo Estaba En El Agua Perdido Osea Apenas Ayer Estaba En El Agua Perdido Y Pues Tenía El Tumani Desactivado Y Pues Dije Quería Poner No Se Quería Hacer Una Casa Ahí Donde Estaba El Agua Y De Repente Que Pues Me Encuentro Con Esto No Porque Era De Noche Lo Quería Cambiar A Día Me Encuentro Con Una Isla Y Rápidamente Y Rápidamente Me Quiero Para Tras Para Ya No A Descargar Rápidamente Y Directamente A La Casa Tienen Inocinado Como No Que Tienen Muy Exitado Así Muy Rápido Así Corriendo Y Vergas Muy La Ota También Lo Dije Directamente A La Casa Y Pues No Tienen Se Ve Mucho Y Pues Ten Luz Esto Es Muy Buena Y Pues Nada Oye Espero Que Les A Disgustado Esto Ha Sido Todo Nomás Para Comentarles Que Va A Regresar La Serie Y La Serie De My Life In MxP Todavía Se Va Se In MxP Nomás Que Pues Va Van A Ver Este Van A Ver Este Pues Un Poco Ese Que De Las Ser Es Tontos años Ya Saben Que Yo También Tu Otro Pero Y Yo Se Los He Dicho Pero Bueno Mejorará Mucho El Canal Se Los Prometo Mejorará Mucho Y Pues Nada Players Esto Ha sido Todo Espero Que Les Te Gostado La Noticia Que Les Te Gostado El Video Denle Like Comenten Compartan Suscribanse Y Pues En La Escripción Dejo El Último Video De Esto Porque Si No Va A Pasar Lo Que El Otro Día Y Pues Adios Players Bye Bye Chau Chau Chau